Fuertes lluvias, acompañadas de fuertes vientos, han producido el desbordamiento de algunos ríos de la subregión de Lurabá. En Apartadó, el invierno ha dejado 185 familias damnificadas y una persona fallecida. En Carepa, 70 y en Chigorodó, 50 familias afectadas. Ya dos municipios han declarado la calamidad pública, Apartadó y Chigorodó. Posiblemente Carepa también asuma este mecanismo de calamidad pública. Estamos esperando el informe definitivo, con el objetivo de determinar si requieren algún tipo de ayuda humanitaria por medio del DAPAR. Cadavide explicó que el principal municipio afectado es Apartadó con más de 3.000 personas afectadas. Las fuertes lluvias con vendavales han provocado los desbordamientos del río Apartadó y del caño Vijagual, provocando inundaciones en los corregimientos de San José de Apartadó y El Reposo, respectivamente.